qué transarraza costan espero se encuentren muy pero muy 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 bien el día de hoy y como ya pudieron ver en el título del vídeo y en la miniatura efectivamente vamos a estar modificando el carro de un suscriptor ya no sé qué después ya bastante tiempo creo que desde que iniciamos el canal no le ha gustado cómo ha ido arreglando el cab y el mk3 todo esa onda y pues bueno nos trajo un jetita mk3 que va a empezar con su proyecto ya le hemos hecho algunas cosas pero no modificaciones unas pequeñas reparaciones y pues bueno ha quedado bastante contento ha quedado bastante con muy contento con sus resultados que le hemos dejado le hemos arreglado lo que viene siendo el mundo de temperatura por ahí tiene un problema de calentamiento el coche este y unos detallitos por ahí así y pues bueno esta vez le vamos a modificando el escape le gustó bastante el que tenemos en el cab y por ahí ya tengo un vídeo de cuando se lo pusimos vayan a verlo está muy bueno le vamos a estar metiendo un escape de br6 obviamente que este va a ser para jetta ya que el del mk3 golf y cabrio es más cortito y el jetta es más largote así que pues bueno no se diga más les enseño el jetta les dejo unas bonitas tomas de él vamos a verlo y pues de ahí vamos a instalar el escape así que pues no se diga más y vámonos a darle candela jugar y pues bueno receta ya tenemos de este lado el jetita nos lo acaban de traer este y pues bueno así es como se encuentra actualmente bueno y él ya antes de traernos el cochecito pues ya le había modificado los faros bueno se había cambiado el opto por esas ópticas que la verdad se ven muy bien y alumbran también pues bastante bien me sorprende porque yo sabía que esas luces como tal no salían muy muy buenas pero pues bueno yo ya las calé en este coche la verdad alumbran muy chidas recomendables y pues bien receta es un jetta no me acuerdo qué versión es pero es viene dos litros trae vidrios manuales por eso quiere decir que no es gls ya que el gls cuenta con quemacocos vidrios eléctricos aire acondicionado y obviamente un motor dos litros y rines me parece que en 15 pulgadas de aleación y pues bueno este es el jetta raza a también lo que le hicimos a este carro pues viene siendo su verificación porque es mi cuate este lo ocupo para para el diario y como pueden ver trae un holograma cero se le puso lo que viene siendo el catalizador nuevo igual eso se lo hicimos nosotros le pusimos catalizador nuevo y le dieron su verificación con holograma cero y así puede circular todos los días por donde él quiera y mande así que pues bueno no se diga más vamos a hacer unas bonitas tomas y pues vámonos acompáñenme vamos a ver Música Y bien receta, pues ya pudieron ver esas bonitas tomas del carro Así que pues bueno, ahora lo que sigue, vamos a ir a traer el escape Bueno, vamos a instalárselo, así que pues vámonos, acompáñenme Y les presento a Coca, Coca bien, saluda, saluda a toda la banda ¿Qué pasó, Coca? ¿Cómo estás? Ella es Coca Y pues bueno, racita, vámonos para allá, no se diga más Y no se diga más Así que vámonos, acompáñenme, síganme a los malos Y pues bueno racita, hemos llegado aquí al taller de mi balecito Miguel Y pues bueno, ya tenemos el Jita allá adentro Pero vean aquí, abunda el toning Vean esta bonita AMG V8 Biturbo Como la del buen Cuca Y pues bueno, no se diga más Acompáñenme, por ahí atrás tenemos el Jita Y pues bueno, les dejo estas tomas Ahorita pues le van a cortar el escape Y vamos a estar instalando el nuevo Bueno, vamos a estar de metiche ahí grabando Pero pues bueno racita, no se diga más Así que vámonos y jugar ¡Gracias! 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 Y bien, resulta pues bueno Ya como pudieron ver Ya se le bajó el resonador viejo Por allá debe de estar el nuevo Y pues bueno, ahorita ya saben que, pues, si tenemos el carro literal con la tubería directa, pues bueno, tenemos que hacerle una pequeña toma a ver cómo se escucha. Y bien, Rosita, pues bueno, de este lado se iba a poner primero el escape, que viene siendo ese que está de aquel lado, pero pues nosotros teníamos aquí un detallito exactamente en esta parte del soporte. Yo creo que, bueno, más bien le fabricaron mal la curvatura y pues esto ocasionaba que al momento de que subieran gente al carro, pues vaya, esto bajara y el puente, bueno, más bien el carro bajara y el puente subiera y pegara en la curvatura. Que de hecho por aquí la tenemos, aquí está y vaya, vean, pegaba en la parte de aquí, por esta parte de aquí. Y esto ocasionaba que, pues vaya, el carro, pues vaya, generara un rechinido y una vibración. Y como el escape viejo ya estaba roto por la parte de adentro, lo que viene siendo este bote, este, pues hacía ruido y se escuchaba como si se colpetearan láminas y se escuchaba horrible raza. Y pues bueno, ahorita lo que vamos a hacer se va a fabricar de la parte de aquí hasta allá, totalmente nuevecito, por ahí está la tubería. Y pues bueno, no se diga más, acompáñenme a ver cómo se instalan y pues ¡vámonos! Y pues bien, racita, ahorita se está terminando de instalar lo que viene siendo el escape. Pero bueno, le quiero mostrar lo que traía este carro, que la verdad es una porquería, que los voy a mostrar, vean. Este es el silenciador que traía, bueno, era, ni siquiera es el original, es un tipo original. Y pues bueno, chéquenle, la neta, todo viejo y si escuchaba bien, te va a ver. Es que, tienes que estar colgado porque aquí se escucha el golpeteo con la, con el piso. Pero bueno, todo lo que viene adentro de las paredes, pues vaya, ya están, este, todas madreadas. Y este era lo que, pues todo estaba en muy mal estado. Así que, pues bueno, racita, vamos a terminar de instalar lo que viene siendo el escape. Bueno, que lo terminen de instalar. De instalar este bonito escape resonador tipo BR6. Ya saben, si quieren adquirirlo, pues mándenle un mensajito ahí al DM de la página, ya sea de Facebook o de preferencia en Instagram, de Lowstands Car Shop, que va a estar apareciendo por aquí. Y pues bueno, se los muestro rápido para ahorita hacerle sus bonitas tomas. Así que, pues vean, así quedó este jetita. Y la verdad se escucha muy, muy perro. Por aquí vamos a ver la toma de cómo se escucha. Así que, pues bueno, acompáñenme. ¡Vámonos! Pues ya estamos de este lado de la casa, ya nos trajimos el jetan, ya lo tengo por aquí enfrente. Y pues bueno, ahorita ya le di una buena lavada porque con las lluvias y este color que es un poquito oscuro, la verdad, no se pueden mantener limpios. Y pues bien, no se diga más. Vámonos a ver esta toma. Así que, ¡vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues bien, receta, hasta aquí el final del video. Espero les haya gustado, de verdad, de verdad muchísimo este video. Y pues bueno, esperemos seguir con esta serie de videos. Esperando a ver a qué más se le ofrece o qué más le gustaría meterle de piezas a este bonito Jetta, a este buen compa. Y pues bueno, no se digan más. Ya saben, denle like, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que tomamos un nuevo video. Y pues no se olviden de compartir con todos sus amigos si es que este video les gustó. Y bueno, sin más o menos que decirles, ya saben, cuiden sus carcachas, aunque estén gachas. Nos vemos en un próximo video. ¡Bye!